Voy caminando sin rumbo Gota de lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que tú vuelves yo partiré Para el más grande de México, sonido Voy caminando sin rumbo El cielo nublando se está, el frío que llena mis manos Y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Gota de lluvia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que tú vuelves te esperaré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Venga, venga mi sangre Me marcharé, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo te esperaré Me marcharé, yo te esperaré Gracias.